Muy bien. Buenos días con todos. Me he tomado la libertad de poder silenciar los micrófonos de todos los participantes para poder ir participando en el momento debido, cada uno pidiendo la palabra. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos, contamos con 19 o 20 más bien personas que acaban de ingresar, vamos a proceder con el programa. No sé si me están escuchando, ¿podrían hacerme una señal? ¿Estamos bien? Muy gentiles. Gracias. Muy bien. Antes de iniciar, quiero indicar cuáles van a ser las bases para poder hacer uso de la palabra. En primera instancia, el señor director distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la provincia de Morono, Santiago, se dirigirá a todos los presentes con la disertación y la presentación de lo que ha sido la gestión de esta institución en la provincia durante el año 2019. A continuación, luego de su presentación, contaremos con un espacio de preguntas y respuestas. Para hacer uso de la palabra, solicito que a medida mente a todos los participantes que puedan indicar en la caja de mensajes su nombre, apellido, número de cédula y el sector al que pertenecen, para de inmediato proceder a darles la palabra y que puedan intervenir. Muy bien, en ese sentido, aclarando estas bases para proceder, les damos la más cordial bienvenida de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Dirección Distrital de Morono, Santiago. Nos complacemos en recibirlos en nuestra sala virtual para dar cumplimiento a nuestro deber de transparentar y garantizar el acceso a la información pública mediante la audiencia de rendición de cuentas del año 2019. De inmediato contaremos con la exposición de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio del año 2019 a cargo del ingeniero Manuel Vintimilla, director distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Morona, Santiago. Ingeniero, de inmediato, les cedo la palabra. Sí, por favor, Marilena, será posible, pues, que me permita compartir pantalla para iniciar con la... Por supuesto que sí. A ver, denme un segundito, estamos... ¿Ya? ¿Puede probarle, por favor, ingeniero? Así es, ya está. Bien, buenos días a las distinguidas autoridades, a los distinguidos miembros de la ciudadanía. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene como misión ser la entidad rectora del sistema de transporte multimodal, implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una red de transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del país. Asimismo, mantiene su visión de ser el eje del desarrollo nacional y regional mediante la gestión de transporte intermodal y multimodal y su infraestructura con estándares de eficiencia y calidad. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la rendición de cuentas, busca establecer una doble vía entre la institución y la ciudadanía, contribuyendo un canal de comunicación directa con los mandantes para transparentar nuestra gestión y exponer el cumplimiento de sus actividades y resultados. En ese sentido, el presente informe recoge el avance en los objetivos institucionales desarrollados durante el año de gestión 2019. Asimismo, un detalle de las actividades y resultados obtenidos en la gestión institucional por quienes conformamos la Dirección Distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Morona, Santiago. La inversión local en el último año asciende a 27.82 millones, que dentro del presupuesto total que manejó nuestra dirección se encuentra el pago de planillas pendientes correspondientes a la carretera CICS-Igualaquiza, deuda que venía siendo arrastrada desde años anteriores, el cual abarcó el 50% del presupuesto total del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Morona, Santiago. En ese sentido, se incluyen además el salario del personal administrativo, del personal operativo y del equipo técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Morona, Santiago. Entre ellos también los gastos operativos necesarios para tener funcionando la maquinaria, tales como combustible, repuestos y mano de obra. Finalmente, el gasto de inversión que destaca la contratación de 24 microempresas para realizar las actividades de mantenimiento rutinario con la contratación del proyecto de mantenimiento vial de la carretera Maca-Sucúa. Dentro de la red vial estatal, se han establecido unos parámetros de calificación en función del nivel de servicio y habilidad de cada uno de los tramos. En el siguiente gráfico, como podemos observar, el estado de la red vial estatal muestra que el 48% de la red de nuestra provincia se encuentra en buen estado, el 26% en estado regular y el último 26% se encuentra en estado malo. Esto debido a la presencia de puntos críticos como hundimientos o inestabilidad de taludes superiores e inferiores que dificultan el tránsito vehicular. Dentro de las obras inauguradas, tenemos el mantenimiento vial de la carretera Maca-Sucúa. En función del sistema de gestión de carreteras y del plan vial de la provincia de Morona, Santiago, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas contrató el proyecto de mantenimiento vial de esta carretera por un monto aproximado de 3.99 millones de dólares. Esta obra fue construida por los más altos estándares de calidad, siendo el primer proyecto sostenible ambientalmente, en vista de que se recicló la carpeta asfáltica existente mediante la incorporación de cemento y agua para luego colocar la carpeta asfáltica totalmente nueva con un espesor de 5 centímetros. Esta carretera además incorpora los más innovadores sistemas de señalización horizontal y vertical, siendo la seguridad vial su objetivo principal. A través de estos pasos hebra con pintura termoplástica con una vida útil de al menos 5 años y la incorporación de tachas solares tipo LED. La ciudadanía de Morona, Santiago, que frecuentemente usa esta importante arteria vial, es testigo de la gran gestión realizada por el EMTOP en materia de proyectos innovadores de infraestructura vial, brindando una vía cómoda que facilite la vida de nuestros usuarios. En este segmento vial tenemos un tráfico promedio diario anual de 5 mil vehículos que se benefician constantemente por la mejora que se ha hecho a esta importante arteria vial. Obras en ejecución. Obras que continúan en ejecución es la importante red vial que corresponde a la CICIC Matanga Chequnita Hualaquiza, un proyecto que viene arrastrándose desde el año 2014, cuya fecha aproximada de finalización se pretende hasta diciembre de 2021. Ha tenido una inversión alrededor de 72.84 millones de dólares. Sin embargo, ha existido en gestiones de años anteriores la intervención de la Contraloría General del Estado a través de un examen especial y que en esta cartera de Estado, entre otras, se ha recomendado realizar primero la contratación de nuevos estudios de ingeniería que brinden soluciones técnicas a los graves problemas de inestabilidad que presenta esta carretera. Actualmente, los técnicos de Subsecretaría Zonal 6 se encuentran elaborando los términos de referencia a los cuales darán a conocer el alcance técnico y el presupuesto de dicha consultoría para luego proceder a realizar las acciones correspondientes a fin de gestionar los recursos económicos para la contratación de los estudios técnicos y que brinden una solución definitiva. Respecto de la ejecución presupuestaria, como pilar fundamental del sistema de gestión de carreteras de la provincia, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, años atrás, ha priorizado el servicio del mantenimiento rutinario. Este comprende en la intervención mediante las asociaciones de conservación vial que brinda fuentes de empleo dignas que dinamizan la economía en la provincia de Morón, Santiago. Durante el año de gestión 2019 se ha hecho una inversión alrededor de 1.28 millones de dólares. El número de microempresas contratadas asciende a 24, generando empleo a más de 172 familias. Esto ha permitido dinamizar la economía en los sectores dentro del circuito de la red vial estatal. Emergencias atendidas. El tramo de la red vial E45, Bella Unión Limón, Plan de Milagro, entre otras, ha sido una de las intervenciones que ha realizado la dirección distrital en temas de emergencia. Asimismo, en la red vial que corresponde en la Macas Río Bamba, en la Méndez Guarumales y en la Méndez Morón. Con el soporte de la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, más la acción interinstitucional y la gestión que se ha venido realizando en conjunto con los GATS, sean estos locales, parroquiales o el GAT provincial, se ha logrado hacer frente a estas grandes emergencias viales que han puesto en serio riesgo la infraestructura de nuestras carreteras. Sin embargo, gracias al esfuerzo del personal operativo, se han logrado solventar estas afectaciones viales permitiendo habilitar las vías en el plazo no mayores a 48 horas. A esto hay que agregar la situación de la grave crisis de la pandemia que ha azotado a nuestro territorio y de cierta manera ha imposibilitado dentro de las gestiones administrativas ejecutar ciertas acciones o obligaciones que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, a través de la acción interinstitucional hemos podido solventar las necesidades en los tiempos antes mencionados. Adicionalmente, se indica que el poder estar al servicio de la ciudadanía y cumplir con los planes, programas y proyectos de la institución es una tarea que nos llena de satisfacción. El deber cumplido acompañado de la transparencia hace que los procesos sean más democráticos y la ciudadanía pueda participar activamente con sus opiniones y recomendaciones para mejorar continuamente nuestra gestión. Reconocemos en el Gobierno Nacional una profunda preocupación y acciones ágiles encaminadas a darle al país y sus ciudadanos las mejores condiciones de vida, de desarrollo económico, productivo y crecimiento local. La infraestructura vial es el pilar para que ese desarrollo sea posible. Son a través de estas vías y carreteras que nuestros productores y comerciantes pueden acercar sus productos a los mercados. Son las vías de acceso para que nuestros turistas descubran la belleza inconmensurable de los cuatro mundos. Son las carreteras que unen a nuestras familias, nos acercan a todos y posibilitan el crecimiento del país desde el más recóndito lugar hasta las grandes ciudades y puertos. Nuestro trabajo, como ustedes conocen, va más allá de la construcción y mantenimiento de carreteras. Unimos con comunidades, aportamos distancias, aportamos al desarrollo de cada cantón e impulsamos la producción y el turismo porque somos un equipo compuesto principalmente por seres humanos comprometidos. La visión de futuro y enfoque claro de lo que necesitan nuestros pueblos es la esencia de la planificación y la consecución de objetivos. Juntos, ciudadanos y servidores, podemos hacer mejor las cosas. Muchas gracias. Hasta aquí la intervención de la rendición de cuentas del Ministerio de Transporte de Horas Públicas de Dirección Distrital de Morona Santiago del año 2019. María Elena, les doy la palabra. Muchas gracias, señor director. Y bien, para continuar, un acto de transparencia estaría incompleto sin las respuestas a todas las inquietudes que surgen. Invitamos a los asistentes a realizar sus consultas o dudas para que puedan ser atendidas por el señor director distrital. Solicitamos pedir el uso de la palabra de manera ordenada para que el señor director pueda responder una consulta a la vez. Parece que todo ha quedado claro. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna consulta que pueda darnos a conocer para a su vez poder el señor director pueda hacer su aclaración. Sí, tenemos con Andrés Noguera. Enseguida le cedo la palabra. Adelante. Hola, muy buenos días. ¿Será que se me escucha claramente? Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Bien, muchísimas gracias. Estaba intentando pedir la palabra y lo hice por medio del chat debido a que estaba silenciado el micrófono. primero que nada extender un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes los que se encuentran en esta plataforma de Zoom de manera especial al ingeniero Magíster Manuel Vintimilla director de esta entidad importante a nivel nacional en este caso pues en el distrito y en la provincia de Morona, Santiago. Primero que nada felicitar al ingeniero por el trabajo que ha venido realizando desde que usted se posesionó dentro de este ministerio y pues conocemos las limitaciones que nosotros tenemos como país en este momento debido a la pandemia y en este caso pues se habla de la tan anhelada reestructuración y reactivación económica que necesita nuestra provincia para poder salir adelante. En este caso pues voy a hacerle la consulta a estimado ingeniero por el tema de cuántas microempresas ha contratado en lo que va del año 2020 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer mi consulta. Gracias, le agradecemos y le cedemos la palabra al señor director. No sé si estamos con problemas para para poder hacer uso de la palabra. Está el micrófono inhabilitado. Sí, el micrófono estaba inhabilitado. Muchísimas gracias al señor Andrés Noguera por su inquietud. Sí, efectivamente más allá de la responsabilidad que le conlleva en el tema de la conservación y mantenimiento de la infraestructura de la red vial estatal en cuanto a lo que le concierne como jurisdicción a la dirección distrital de Morona Santiago. Nosotros hemos impulsado la contratación de 24 microempresas justamente para cumplir ese objetivo con miras más allá de dinamizar la economía de los diferentes sectores que se encuentran focalizados dentro de nuestra red vial estatal. En ese sentido hemos dado el apoyo a más de 172 familias que están hoy por hoy sirviendo y dando mantenimiento a la conservación de nuestra red vial estatal. Aspiro y espero haber absuelto su consulta respecto al número de microempresas contratadas en cuanto a la red vial estatal de la dirección distrital de Morona Santiago. Muchas gracias por su consulta. Gracias, señor director. Enseguida le vamos a dar la palabra a Mauricio Ledesma quien también está a la espera de su participación. Adelante. Muy buenos días, ingeniero Vintimilla. Felicitarle por su gestión. Yo creo que es muy importante gente de la provincia que esté al frente de estas instituciones ya que podemos palpar directamente cada una de las necesidades que tenemos. Sin embargo, ingeniero, una de mis consultas es porque en las elecciones anteriores nosotros tuvimos algunas dificultades incluso en la conformación del coelectoral para que los ciudadanos puedan realizar su derecho al voto de manera segura. Hubo muchos inconvenientes. Sin embargo, una de mis preguntas ingeniero es ¿cuáles son los futuros proyectos que se gestionan a fin de mejorar las vías de la provincia para que nosotros y estas elecciones y no solamente en estas elecciones sino los ciudadanos tengan la seguridad de transitar de la mejor manera? Gracias, ingeniero. Muchas gracias estimado Mauricio Ledesma por su consulta. Efectivamente, pues la responsabilidad de la dirección municipal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el de garantizar la transitabilidad de manera multimodal en la red vial estatal. Es así pues que en base al levantamiento de necesidades que se han ido realizando a través de toda esta red vial estatal recordándoles que nosotros administramos alrededor de 630 kilómetros en toda nuestra provincia hemos hecho levantamiento de las múltiples afectaciones identificando los puntos críticos de tal manera de que estos sean elevados a nivel de perfiles técnicos y a su vez estos a futuro se conviertan en una consultoría que nos brinde un producto para solución definitiva. En ese sentido pues hoy por hoy se mantienen contratados dos consultorías la una en lo que corresponde al reforzamiento de la estructura de la puente sobre el río upano actualmente pues se está ampliando lo que corresponde a las ingenierías se pretende ampliar este estudio con alcances geotécnicos geológicos e hidrológicos justamente para identificar el comportamiento del cauce del río upano a su vez tenemos los puntos críticos identificados un punto en el acceso a la ciudad de Macas puente del río copueno acceso a la ciudad de Macas tenemos un punto crítico en el cantón sucúa y otro punto en el cantón logroño estos están elevados a través de una consultoría cuyo producto ya ha sido entregado y finalizado pues a favor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas nosotros estamos elaborando los actos administrativos necesarios para promover la contratación e impulsar dentro de nuestro plan anual de inversión para el próximo año la ejecución y brindar una solución definitiva a estos temas así mismo tenemos la emergencia en nuestra red vial estatal que corresponde Méndez Morona hemos realizado ya la postulación del proyecto en la Secretaría Técnica Amazónica el proyecto actualmente se encuentra en revisión estamos nosotros dándole el seguimiento permanente y necesario para agilitar toda acción que conlleve a una respuesta inmediata lo antes posible para que los recursos sean asignados y nos permita hacer una intervención y dar una solución a largo plazo en esta importante red vial estatal asimismo en temas de conservación y mantenimiento vial pues pretendemos hacer un recapeo a nivel de nuestra red vial estatal en lo que corresponde ley de unión limón y danza plan de milagro gualaquiza consideramos que con estos insumos pues podemos agilitar los trámites para que se haga la repotenciación y conservación de esta red vial estatal los habían manifestado en cuanto a la red vial estatal 6 incluida gualaquiza estamos ya próximos días a tener ya los asumos por parte de las 8 que había sido más 6 en cuanto a los términos de referencia que fueron elaborados durante el tiempo de la pandemia hay que recordar que la situación pandémica ha limitado que los técnicos se puedan movilizar al campo por el tema de contagio eso pues nos ha retrasado en cuanto a lo que corresponde al producto para tener este insumos sin embargo de aquello pues hemos hecho las coordinaciones con el señor secretario del 6 y pues en los próximos días ya tendremos estos insumos para elevar ya a la contratación en cuanto a lo que corresponde la consultoría de la CICC Chibuinta gualaquiza y obtener así de esta manera un producto a largo plazo y una solución hasta ahí mi respuesta y muchas gracias señor Mauricio Ledesma por su consulta muy bien tenemos una consulta adicional nos ha pedido la palabra Carlos José Zavala le activamos el micrófono buenos días confirma si se me escucha por favor si fuerte y claro gracias buenos días a todos a los compañeros asistentes a esta revisión de cuentas ciudadanía autoridades representantes de comunicación y por supuesto al ingeniero Manuel Vintimilla director del EMTOP de Morona Santiago extender una una felicitación por el gran reto que están asumiendo al por supuesto mantener en un estado en un estado operativo las vías de nuestra provincia considerando que estamos en un ámbito en que las dificultades meteorológicas y geológicas son son bastante fuertes precisamente también considerando el hecho de que estamos en un contexto de austeridad y hemos manejado esta situación de la pandemia entonces el reto es bastante grande y bueno en ese sentido también me gustaría precisamente que nos den información sobre lo que se estaba mencionando respecto a un material que es importante para la comunidad de la provincia me refiero a la ruta de Igualaquiza en la que tenemos la conectividad con la provincia de la Azuay y que desde el ámbito de regulación y control que nosotros manejamos es importante puesto que existen sujetos de control por estas áreas entonces queríamos saber cuál es el estado actual de esta vía de Igualaquiza Sí Muchas gracias estimado Carlos Zavala por su consulta efectivamente como había indicado en la respuesta anterior estamos próximos a recibir los términos de referencia insumos elaborados por los técnicos especialistas de la subsecretaría nacional 6 estos insumos pues nos servirán y permitirán hacer la contratación en cuanto antes en lo que corresponde a ya elevar una consultoría que nos permita tener los insumos suficientes y determinar el costo para brindar una solución una solución definitiva y a largo plazo en esta importante red vial estatal asimismo pues hemos articulado la gestión con la alcaldía de Igualaquiza hemos articulado pues con con los presidentes de la junta parroquial de Chihuinda tratando de fortalecer dentro del ámbito de nuestras competencias las acciones interinstitucionales para brindar el mantenimiento y dar solución y dotación de insumos en algunos casos para fortalecer el mantenimiento y conservación de esta red vial estatal hasta ahí mi respuesta muchas gracias muy bien muchas gracias nos ha perdido también la palabra Edgar Cárdenas López le activamos su micrófono buenos días ingeniero Manuel Vintimilla a todos los presentes autoridades funcionarios muy buenos días bueno mi interrogante era a pesar que el ingeniero Manuel Vintimilla ya lo explicó era de que sabemos de que existe un convenio tripartito entre el GAD de Morona el GAD provincial y el Emotop para solucionar el problema del comportamiento del río Pano existe afectaciones generalmente de aguas arriba sabíamos de que existía una partida de 130 mil dólares más o menos para este estudio pero que era poco para porque el estudio realmente habría que ver desde siquiera la altura de la mina Santa Rosa sé que se ha hecho un estudio de la parte estructural del puente entonces ahora mi pregunta concreta es de que va a existir parece que el ingeniero dijo que va a existir un estudio hidrológico más ampliado entonces yo quisiera de existir esto que se tome en cuenta el Colegio de Ingenieros Civiles de Buenos Aires para hacer una manera de una comisión como veedores de esta consultoría sabiendo de que existen profesionales en nuestro gremio conocedores de este río como es el caso del ingeniero Rodrigo López el caso del mismo funcionario del MTO que es del ingeniero Maldonado entonces si quisiera hacer un pedido al ingeniero Dámelo Intimilla felicitando por su labor el poco tiempo que se encuentra a pesar que los tiempos no son los mejores en esta pandemia que estamos atravesando los recursos son demasiado bajos entendemos toda esta situación por lo cual el Colegio de Ingenieros Civiles de Buenos Aires presentamos nuestro apoyo y queremos coordinar los trabajos y también que se tomamos en cuenta vuelvo y repito para ese tipo de soluciones que son constructivas y soluciones a problemas prácticos realmente esa es mi pregunta muchas gracias por escucharme muchas gracias ingeniero Edgar Cárdenas presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Morano Santiago efectivamente ingeniero bueno como había indicado anteriormente nosotros tenemos contratado una consultoría para el reforzamiento de la parte estructural del puente con la última visita del señor ministro y la visita del señor subsecretario con la emergencia que tuvimos en cuanto a la crecida de su caudal del río Pano lo cual provocó un socavamiento a su infraestructura en la calzada en el ingreso al puente en ese sentido pues causó la preocupación y asimismo la sensibilidad en cuanto al alcance de esta consultoría o el producto que se esperaba en ese sentido pues el señor ministro y el señor subsecretario han sido conscientes de aquello y se bueno se está dentro de los actos administrativos considerando la ampliación de esta consultoría para que se consideren los estudios geológicos geotécnicos e hidrológicos esto estos insumos obviamente serán en coordinación con las entidades reguladoras como Senagua y las demás que les corresponda en cuanto a lo que a lo que convergen recursos hídricos asimismo pues dando respuesta a su solicitud de intervención como vendedoría ciudadana el ministerio de transporte y obras públicas a través de la dirección digital de Morano Santiago está presto y entera de disposición pues para poder colaborar y recibir ese aporte ese gran aporte que pudiera el colegio de ingenieros civiles de Morano Santiago aportar a favor de esta consultoría teniendo en cuenta que tenemos ciudadanos servidores técnicos de muchísima y amplia experiencia y conocedores de manera histórica del comportamiento de este gran afluente como es el río Upano en ese sentido pues nosotros tenemos las puertas abiertas para poder coordinar cualquiera acción dentro del marco legal marco de competencia de cada una de las instituciones poder intervenir sobre estas acciones respecto a la consultoría le agradezco ingeniero Edgar Cárdenas por la predisposición así mismo nosotros estamos predispuestos en colaborar y pues como dirección distrital abrimos las puertas para dar el seguimiento a este proyecto hasta ahí mi intervención muchas gracias muchas gracias señor director también nos pide la palabra el mayor Eric Riva de Neiro por parte de la policía nacional no sé si él está no logro visualizarlo para darle la palabra ya lo ubiqué mayor tiene habilitado su micrófono buenas aló se escucha buenos días buenos días se cortó su silencio buenos días sí escucha allí estamos buenos días un saludo especial al ministerio de obras públicas de la provincia en la persona del ingeniero Manuel Ventimiglia y demás funcionarios quiero hacer una pregunta bien puntual hemos visto el año este año 2020 un poco de dificultades en cuanto al tema vial en la en cuanto a la reparación de las afectaciones viales que hemos tenido en todas las vías de la provincia quisiera saber cuál es el presupuesto comparativo entre el año 2019 y 2020 para tener una idea clara por la cual no se ha podido dar o corresponder a las diferentes cantones de la provincia en cuanto al tema de las aficiones viales que tenemos en nuestra provincia gracias muchas gracias mayor arriba de neira bueno el monto invertido para el año 2019 de acuerdo a la cédula presupuestaria con respecto al proyecto de mantenimiento de la red vial estatal de morona santiago asciende a los 2 millones de dólares aproximadamente los cuales han sido invertidos principalmente en la contratación de microempresas compra de mezcla asfáltica lubricantes y repuestos de equipo caminero esto como acciones por administración directa recordándoles que en la presentación teníamos planillas pendientes de montos y rubros importantes con respecto a la liquidación del contrato que tenía la se tenía pues como dirección digital en la construcción de la CICSIC Matanga Hualaquiza en ese sentido gran parte del presupuesto del año 2019 ha sido intervenido o digamos devengado en la cancelación de estos y pago de estas planillas pendientes espero haber resuelto su consulta hasta ahí mi intervención muchas gracias señor director tenemos también el pedido de palabra de Mario Flores está habilitado su micrófono muy buenos días con todos felicitándole al magister Manuel Vintimilla por su labor aunque en corto tiempo ha podido realizar muchas actividades y a pesar de las inclemencias que hemos tenido en la pandemia ha podido salir adelante les reitero mis felicitaciones bueno mi pregunta es cuál viene siendo el aporte del M-TOP con los GAT cantonales si es que puede darse algún tipo de convenio por un poco por tiempo más largo o es dable algún convenio por un tiempo más largo y de qué de qué no más puede aportar usted en ese convenio esa es mi pregunta magister muchas gracias a la consulta por parte del señor Mario Flores sí como dirección distrital de Morona Santiago no estamos facultados o autorizados para suscribir convenios con los GAT sin embargo esta facultad la tiene el señor ministro y el señor ministro puede hacer las delegaciones puede ser esta al señor subsecretario zona 6 o a su vez puede delegar al director digital de Morona Santiago en este caso mi persona sin embargo de aquello pues hemos ido más allá de nuestra gestión y de competencias quizá hemos articulado muchos de las ocasiones en cuanto a las afectaciones de nuestra red vial estatal el fortalecimiento de las relaciones con los GATS GATS parroquiales GATS municipales y GAT provincial desde que yo di inicio a mi gestión pues se han producido múltiples afectaciones dentro de nuestra red vial estatal tal es el caso de la afectación en el acceso a Puente Río Pano en el mes de mayo como ustedes y la ciudadanía pudo observar una intervención fuerte de maquinaria tanto de la empresa privada del mismo Ministerio de Transporte y Obras Públicas del gobierno autónomo centralizado del Cantón Morona y del gobierno provincial sin ese aporte pues quizá no hubiésemos logrado en tiempo récord restablecer la transitabilidad en esta importante red vial asimismo hemos tenido afectaciones en la carretera Méndez Morona en donde de manera constante hemos tenido el aporte del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Supúa del gobierno autónomo descentralizado de Santiago de Méndez el aporte permanente del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Tibinza y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas adicionando también el aporte también de la prefectura estos aportes pues nos han permitido también tomar acciones y respuesta en cortos plazos para restablecer la transitabilidad por las afectaciones fuertes que hemos tenido dentro de estas importantes redes viales sin embargo pues a más de aquello el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la gestión del año 2019 se han entregado cuatro puentes metálicos tipo veile en coordinación con los mismos GATS y la prefectura de Morón Santiago el montaje de los puentes veile está o lo ha realizado pues con el aporte de la prefectura y la movilización y la gestión y disposición final de estos con el aporte de los GATS tal es el ejemplo que en la Sisi Matangahual aquí se hemos colocado ya dos puentes veile estos nos han servido como aporte para garantizar la transitabilidad dentro de este importante eje vial asimismo como dirección distrital nosotros estamos prestos a articular toda acción que coadyuve y permita tanto a los GATS locales GATS parroquiales o GATS municipales y el provincial a gestionar todos los aquellos actos administrativos que nos permitan suscribir convenios de cooperación interinstitucional que nos permita beneficiarnos dentro de el ámbito de nuestras competencias considerando de que quizá exista un déficit de cierta maquinaria del M-TOP que pudiera servirle a a cierto GATS y a su vez la maquinaria que tenga cierto GATS nos podría proporcionar para garantizar la transitabilidad en la red vial estatal podríamos suscribir convenios también se pueden suscribir convenios respecto a la transferencia de conocimientos podemos brindarles asesoramiento en lo que corresponde al tema de asfalto o a temas netamente técnicos que converjan respecto a las competencias de la dirección distrital de Morano Santiago nosotros estamos prestos estamos con las puertas abiertas para brindar cualquier tipo de asesoramiento y asimismo articular toda gestión que pueda conllevar a suscribir a un corto plazo a un convenio de cooperación interinstitucional para el beneficio de la ciudadanía y de esta manera garantizar la transitabilidad de nuestra red vial estatal local parroquial rural según corresponda espero y espero haber respondido a su inquietud ingeniero Mario Flores y muchas gracias por su pregunta muchas gracias señor director tenemos una consulta adicional nos ha pedido la palabra Esteban Cabrera está habilitado su micrófono y a su vez solicitamos también activar su cámara muchas gracias buenos días con todos si me escuchan si se la escucha muy bien gracias buenos días queridas autoridades ciudadanía aquí presente en esta videoconferencia deseando los mejores éxitos al magister Manuel Vintimilla bueno tengo tres preguntas sobre las vías el sector que se encuentra crítico en el Rosario la vía Méndez Limón en vista de que la vía principal está cerrada ya por varios años y solo se utiliza la vía secundaria que es el ingreso al pueblo quería preguntarle qué planes se tiene para mejorar esto porque hay una inversión que hizo el estado y esa vía principal no se está usando la segunda es la vía desde Limón hacia Hualaquiza que tiene varios sectores críticos desde San Juan Bosco y requieren mantenimiento no sé si el MTOB tiene planificado para el próximo año hacer algún tipo de trabajo para mejorar la tercera es la vía que va a Hualaseo Limón que había un convenio firmado en el MTOB para que sea una vía alterna por Bermejos en vista de que hay sectores críticos en el Ingamuyo esas serían todas las preguntas Sí muchísimas gracias Esteban Cabrera por sus inquietudes respecto del sector Rosario en el tramo Bella Unión Limón y Danza efectivamente está focalizado un punto crítico y que varios años nosotros hemos venido o dentro de los últimos años hemos venido dando el mantenimiento y garantizando la transitabilidad al menos durante este segmento bueno en lo que concierne a la gestión del año 2019 tengo entendido que se han gestionado todos los actos administrativos para que se eleve las consultorías necesarias y se determine un término de referencia que este nos permita tener el producto para sea el insumo que permita tener una solución a largo plazo mediante esta consultoría pues se podría determinar el valor exacto y las actividades específicas de intervención para brindar una solución a este gran problema y esta macro falla geológica que se encuentra en el sector Rosario como dirección distrital de Morón de Santiago y como gestión para el próximo año pues nosotros haremos las gestiones correspondientes para darle continuidad a este trámite y a su vez el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pueda ya tener este insumo y iniciar una contratación para brindar una solución definitiva y a largo plazo en lo que corresponde al mantenimiento de la Limón Gualaquiza como les había manifestado se tiene previsto postular dentro del Plan Anual Inversión el tema de la conservación del mantenimiento vial en lo que corresponde Bella Unión Limón Indanza San Juan Bosco Gualaquiza y creo que es hasta Chuchumblesa estamos postulando tenemos ya un perfil de proyecto aspiramos tener ya todos los insumos necesarios justamente estamos a tiempo para postular dentro del Plan Anual de Inversión para el próximo año de ejecución presupuestaria que sería el 2021 en lo que corresponde a la Gualaseo Limón esta vía bueno me gustaría segmentar el tema de competencias específicas de esta vía le concierne a las prefecturas sin embargo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en años anteriores ha considerado pertinente y oportuno en función de las condiciones económicas de quizá de estas dos instituciones consideró pues oportuno hacer la intervención y la colaboración en cuanto a la intervención de la construcción de terminación de esta vía en lo que corresponde a la dirección distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Morona Santiago no está bajo su competencia quien está ejecutando esta vía está le corresponde a la dirección distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la SUAE sin embargo de aquello les voy a dar a conocer cuáles son los pormenores de esta situación actualmente existe un contrato de obra en ejecución tengo entendido que este contrato está suspendido por la situación de la crisis de la pandemia situación que ha limitado la o no ha permitido garantizar la terminación de los plazos previstos justamente esto obliga o obedece a condiciones de fuerza mayor que le impiden a la dirección distrital de la SUAE darle continuidad al proyecto esperamos que en los próximos días semanas o meses se puedan renovar los trabajos y se dé ya una terminación se cumpla con el objeto del contrato y pues se concluya y pueda brindar ya satisfacción de la ciudadanía la serviciabilidad de esta importante renta estatal en cuanto a las variantes esto estaba tengo entendido que estaba en compromisos respecto al convenio de competencias concurrentes entre la prefectura de la SUAE y el GAT parroquial de Remigio Crespo Toral si no estoy mal en el nombre estaban a esperas de la suscripción de estos y el aporte adicional que tenía que hacer los GAT creo que le correspondería al GAT de Limón el GAT de San Juan Bosco entregar estos isumos de la consultoría en lo que corresponde al tema ambiental no sé cómo estará como les repito donde está abajo el accionar o la competencia de la Dirección Digital de Morana Santiago aspiro y espero de haber asuelto sus consultas le agradezco mucho estimado Esteban Cabrera y bien agradecemos una vez más a todos los participantes me parece ya no tenemos más consultas no tenemos pedidos de la palabra no sé si me equivoqué o las personas que desean participar pueden manifestarse a través de la caja de mensajes o pidiendo la palabra a través de una manito que se puede señalar en el espacio de los participantes Muy bien tenemos el pedido de Rubén Zares Adelante por favor Buenos días buenos días si me escuchan Se lo escucha muy bien gracias Muy buenos días ingeniero director queridas autoridades amigos un saludo muy cordial de los que hacemos la gobernación de Morana Santiago es una pregunta una consultita puntual en vista de que he tenido algunas peticiones de autoridades del GAP de Suña y 9 de Octubre sabemos nosotros que esa vía tiene constantes riesgos rumbes bueno ahora en estas épocas hemos estado un poco tranquilos por el verano pero quienes transitamos constantemente hacia estas dos parroquias si bien es cierto a partir de desde San Isidro perdón desde Jimitono para arriba tenemos algunos tramos de vías no sé si la competencia es del MTO tenemos algunos tramos de las vías dañadas si bien es cierto arribita nomás de Jimitono donde se ve gente ciclistas que bajan y es mucho riesgo no hay señalización más arriba también hay algunos tramos donde se debería considerar la reparación de eso de esas vías porque el otro día que estuvimos allá había un accidente de un auto que viene de Río Bamba y tuvo un accidente en vista a esto poca señalización las vías están un poquito medio descuidadas mi pregunta ingeniero su competencia tienen un presupuesto para reasfaltar aquellos tramos que todavía están mal y a lo otro que es incidencia de los derrumbos y todo eso bueno sé que están dando ustedes un servicio eso sería mi pregunta puntual agradecerle a Rubén Párez por representante de la gobernación por su consulta sí efectivamente la vía Maca de Guamba está dentro de nuestra competencia de nuestra jurisdicción están identificados los puntos críticos nosotros mantenemos el tema de en cuanto a señalética lo hacemos de manera permanente sin embargo existe poca colaboración de la ciudadanía la ciudadanía rompe la señalética o muchas veces hemos tenido hurtos respecto a la señalética colocada en los sectores identificados como puntos críticos y hemos sin embargo de aquello pues nosotros hemos iniciado todas las acciones y he dispuesto pues que se dé mantenimiento y la colocación de la señalética justamente para evitar estos accidentes que puedan suscitarse considerando de que es una vía de ascenso a la sierra y existe la presencia de neblina y que esto también puede impedir la visibilidad de los conductores considerando que a futuro pudiera producirse algún incidente o accidente en este segmento vial respecto a las fallas geológicas que están identificadas nosotros hemos hecho los actos administrativos asimismo para postular dentro del plan anual de inversión la consultoría para que nos permita determinar los insumos y los montos necesarios y las actividades específicas teniendo en cuenta que estos puntos críticos obedecen a estudios especializados va más allá de una ingeniería geológica sino es una intervención multidisciplinaria geológica especialistas en el tema de geotecnia en el tema vial etc. En ese sentido pues nosotros hemos elevado los insumos técnicos para que a través de los especialistas de la dirección distrital y bueno subsecretaría son las seis realicen el análisis para determinar los productos entregables en un término de referencia en ese este de aquí pues nos servirá de insumo para iniciar una consultoría y que este pues nos pueda ofrecer la solución a largo plazo y los montos adecuados aspiramos resolver esto durante nuestro año de gestión este próximo año y pues brindar una solución y garantizar la transitabilidad en este importante eje vial espero haber resuelto su consulta estimado Rubén muchas gracias muchas gracias señor director y finalmente tenemos una segunda participación de Edgar Cárdenas adelante por favor si mil disculpas por un momento tuve una falla técnica aquí en mi casa bueno la pregunta era concreta para el ingeniero Manuel Ventimilla sabiendo como digo de que existe pocos recursos económicos es de que si en este momento se está haciendo algo con respecto no sé si llamarle falla geológica bueno es la estabilizar el talud en los bajos de la radio vodolupano sabiendo que salesianos se han quejado de que tienen estructuras como piscinas las cuales han colapsado entonces ingeniero Manuel solamente se pregunta si de repente existe un estudio o están trabajando en aquello sobre estabilizar el talud bajo de la radio vodolupano felicitando al ingeniero en la intervención felicitándole cuente con el respaldo total del colegio del ingeniero de Juan Santiago para cuando usted necesite estaremos ahí ingeniero muchas gracias felicitaciones por su labor eso es todo muchas gracias ingeniero Edgar como lo había manifestado el ministerio de transporte de obras públicas en la gestión 2019 recibió ya el producto final de la consultoría en lo que corresponde al punto crítico que usted acabó de mencionar el sector puente de río copueno acceso a la ciudad de Macas este insumo actualmente se encuentra valorándose por parte de los especialistas de la secretaría nacional 6 este insumo nos permitirá postular para el próximo año ya una intervención de manera definitiva en cuanto nosotros tengamos todos los insumos administrativos postularemos haremos toda la gestión administrativa que nos corresponde para que el próximo año la ejecución del mismo sea una realidad ya tenemos estimado las actividades técnicas especializadas para la intervención dentro de este importante eje vial puesto que en los últimos meses hemos tenido afectaciones y la intervención y la cooperación del gobierno municipal de Cantón Morona y de la prefectura en cuanto a limpieza de las afectaciones y derrumbes y micro deslizamientos que se han presentado agradeciéndole estimado Edgar y espero haber cumplido con su inquietud y pues agradeciéndole nuevamente por su intervención Muy bien en vista de que se ha cumplido con este evento de rendición de cuentas y no contamos con bueno creo que tenemos una consulta más tal vez de Pancho Torres Adelante está activado su micrófono Correcto Un buen día estimado director un saludo de parte del ministerio de vivienda para mí es un gusto felicitar al ministerio de transportes y obras públicas realmente somos entidades afines dentro de la parte técnica cada quien con sus funciones así es que mi propósito es saludarles felicitar el trabajo que vienen desempeñando como cartera de estado realmente combinarles a seguir trabajando en conjunto en bien de nuestra provincia más allá de situaciones políticas creo que lo que nos une es ese carisma por trabajar en función de nuestra querida tierra somos profesionales o de otros de esta provincia de esta ciudad de este cantón que lo único que perseguimos es el bienestar así es que estimado ingeniero felicitarle por la labor que viene emprendiendo en este tiempo al frente del ministerio sepa que acá como cartera de estado como Midui también estamos prestos para coordinar cualquier acción que amerite dentro de la parte técnica sabemos que a veces la cooperación interinstitucional es un pilar fundamental para poder solventar a veces muchos conflictos y creo que uno de ellos es la confianza que deberíamos tener para poder salir adelante felicitar también a todo ese equipo de trabajo del ministerio desde secretarías desde personal obrero conductores y en fin gente que está en la labor administrativa que hace mucho por esta provincia a veces olvidada también por los organismos centrales y eso hay que ser muy puntuales a veces los recursos que necesitamos no son transferidos y eso también a veces coarta nuestra posibilidad de tratar de apoyar a esta gente que necesita pero bueno creo que la pasión por servir que demuestran de estas instituciones esté quien esté al frente creo que también hace tener una luz de esperanza nuevamente ingeniero felicitaciones por esta loable labor conocemos de su capacidad y sobre todo de su conocimiento en territorio porque muchas veces a veces la dificultad de ser de otro de otra provincia de otra circunstitución a veces limita poder actuar de una manera inmediata de todas maneras creo que estamos por un buen camino y esperemos que sigamos adelante y nuevamente saber que el rumbo que merece nuestra provincia es la más adecuada Muy bien en ese sentido tenemos completas ya las intervenciones y las consultas que tenían los participantes queremos agradecer una vez más a las autoridades que se han hecho presentes a los ciudadanos y también a nuestros queridos compañeros de las microempresas que han tenido que dejar de lado unos minutos sus actividades para poder acompañarnos muy agradecidos por su presencia también y bien con esto damos por finalizada la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio del año 2019 y los invitamos como ministerio de transporte y obras públicas a mantenerse constantemente informados sobre la gestión institucional a través de nuestro sitio web y nuestras redes sociales oficiales les deseamos un excelente día y felicidades a todos muchas gracias